¿Quién es Gaby Sánchez, la esposa de Gerardo Flores? Gaby Sánchez, más conocida que su esposo. Conozcamos más sobre la mujer que está casada con Gerardo Jerry Flores, ex futbolista. De Cruz Azul, entre otros clubes, es más que sólo la esposa de un retirado jugador, aquí. Lo demuestra. Gabriela Sánchez, popularmente conocida mejor como Gaby Sánchez, originaria de. Guadalajara, Jalisco, México, fur principalmente cantante, modelo, y ahora coach. Fitness, de actualmente 34 años. Gaby llegó a la popularidad realmente joven cuando se dio a conocer por un reality show. Llamado Buscando a Timbiriche, la nueva banda, creada para celebrar el 25 aniversario del elenco original. Fue un reto para ella, pues cuando quiso entrar, no tenía el apoyo de su padre, hasta más. Tarde que ingresó, fue que comenzó a apoyarla. En aquel reality, Gaby fue de las ganadoras, y quedó entre los miembros de la nueva banda. Así comenzó su carrera musical con la nueva agrupación de Timbiriche. Su carrera siguió en ascenso con la agrupación de Timbiriche, y ella fue la intérprete de. La canción introductoria de una novela mexicana llama Cuidado con el ángel, que salió. En 2008. La agrupación se separó en el año 2009, pero la carrera musical de Gaby no se terminó. Comenzó una carrera de solista en el año 2011, que no llegó muy lejos. Fue una relación que, se desenvolvió realmente rápido. Según cuentan, se conocieron en 2015 en una fiesta en la que coincidieron, y de ahí. Comenzó a formarse primero una relación fuerte de amistad, que al poco tiempo se volvió. Noviazgo entre el futbolista y la modelo. A diferencia de algunos, su noviazgo no fue tan largo. Apenas duraron seis meses de novios, cuando Jerry Flores le propuso matrimonio, a lo que. Ella aceptó. Medio año les fue suficiente para aceptar en casarse. Se comprometieron en el 2016, cuando Flores jugaba para el Toluca, y desde entonces, su. Matrimonio se mantiene hasta el día de hoy, y parece que irá para largo, pues aún se ven. Felices el uno con el otro, aprovechando ya el retiro del jugador, y que Gaby ha dejado. Ven pausa su carrera como cantante para dedicarse a otras cosas.